Por primera vez en este fin de año no tuvimos tantas emergencias, solo algunos deslizamientos de motores, no tuvimos básicamente intoxicación por bebidas alcohólicas y un accidente sí tuvimos de una jipeta en la comunidad de Montiaentro que impactó con un poste de luz. Pero después todo estuvo muy tranquilo gracias a la población y a la prevención de un operativo que montaban diferentes instituciones, entre ellas la Defensa Civil, la Policía y las Fuerzas Armadas, pero todo tranquilo, muy tranquilo. Así lo afirmó Geraldo Guzmán, jefe de bomberos del municipio de Salcedo de la provincia de Hermanas Mirabal, quien además se refirió a la información sobre el supuesto corte de energía eléctrica en la estación. No, realmente nosotros tuvimos una falla en el transformador que da luz al sector de los bomberos y tenemos incluso en estos momentos estaban los técnicos trabajando en el cuartel, porque tenemos, aquí se utiliza luz 220, ya que la sirena, todos tomaron en cuenta que 31 de diciembre a las 12 de la noche no sonó la sirena. Pues la sirena es 220, usa dos positivos y un negativo. Uno de los positivos se cayó en el transformador, incluso los técnicos de denotes están procediendo ahora mismo a trabajar en esa parte. Y como no teníamos luz 220, pues hay un área del cuartel que estaba oscura, pero si la prevención tenía luz, incluso si vemos un poco de la luz está petañando en estos momentos, porque hay una parte del cuartel que tiene luz. Le informamos a la población que le hacemos desmentido de que ha sido persona malintencionada, que ha querido afectar a esta administración, que ha querido afectar a la gestión de la alcaldía y de nuestra gestión, y eso no es cierto. En cámara, Ciurel González para NTN, Joanny Cordero.